¿Cuántos van a morir esta noche? No se va a morir nadie, Carlito. Te lo prometo. Yo no me quería morir. Yo digo, mientras tenga un 1% de vida, yo voy a luchar para salir de acá. Me recuperé, traté de ayudar, traté de ser gentil con los demás. Voy a dar lo mejor de mí acá. Nando y Roberto tuvieron un logro adicional, que fue el sacrificio para salir a lo desconocido, a no saber con lo que se iban a encontrar, luchando por el grupo, porque sabían que el grupo había luchado por ellos. Nada, les voy a parar.